Tijuanaenses se manifestarán en contra del Pacto Mundial de Migración. Los inconformes aseguran que con el pacto, los contribuyentes estarán obligados a mantener a los migrantes. Este próximo domingo 24 de marzo, organismos de la sociedad civil se manifestarán en la Glorieta Cuauhtémoc para exigir que México se abstenga de participar en el Pacto Mundial de Migración. La manifestación se espera que inicie a las 10 de la mañana, para posteriormente movilizarse en la zona del río. La manifestación es en contra del pacto que le da más derechos a los extranjeros, pero muy pocas obligaciones ante la sociedad mexicana y nos obliga como contribuyentes a mantenerlos hasta que logren su cometido. La manifestación se anuncia como un movimiento pacífico, al que convoca Grupo 100 por Tijuana, Frente Ciudadano Pro Defensa Tijuana, Unión Laboral Alca y Grupo Chalecos Amarillos. Te dejo la convocatoria en partes para que la leas. Déjanos tus comentarios al final y regálanos un like para mantenerte informado sobre esto. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!